Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Esta canción, como siempre, más que una canción es una oración de amor Y está dedicada al más grande amor de los amores A todas las mamás Y sobre todo a todas las mamás chilenas Estén donde estén Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que en usted Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amando Yo he sufrido mucho por tu adiós Mi ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude Haber yo hecho Más por ti Oscura La misma soledad La misma soledad La misma soledad De tu sepulcro Mamá Tú eres El amor del cual yo tengo El más bello recuerdo De este mundo Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!